Uno del de la mesa mismo. Estás en el aire ya, ¿eh? Ya está. Está seguro, hay unos segundos aquí. Sí, sí, y pone rec. Buenas noches. Hoy, cena de reyes. Para reunir a los amigos, una buena idea es hacer una cena. Otros años hemos hecho pescado, carne al horno. Este año vamos con el risotto. Bueno, está ya en fase bastante avanzada de elaboración. Antes he dejado preparado un sufrito, he preparado un sufrito con cebollas, chocolas de estas, ¿cómo se llaman? Chalotas. Chalotas, un poquito de ajo, y cuando ya estaba la cebolla bien pochada, le he echado los seps, que son unas setas. Los seps los he comprado secos, y previamente los he puesto en un agua que he apartado aquí. Este es el agua que ha servido para humedecer los seps, porque esta agua ha captado parte del aroma fuerte del sep, que es una seta muy potente. Y lo pondremos ahora junto con el caldo. He añadido el arroz, arroz bomba, del delta del Ebro, creo. Cuando el arroz ya está rehogado, que tiene un poquito de color transparente, empiezo a añadirle el caldo. El caldo hay que ir añadiéndolo poco a poco, y sobre todo cucharatear mucho, para conseguir una textura melosa. En algunos sitios se consigue poniéndole crema de leche, pero esto mejor no hacerlo, porque lo ponía en un sitio de internet, que no era chulo. Entonces, hay que ir cucharateando, ir añadiendo a medida que el caldo se va consumiendo, y añadiendo más, también añadiremos un poco del agua de los seps. Una vez esto esté hecho, le añadiremos el parmichiano, rallado, fuera de fuego, lo dejaremos reposar, y lo emplataremos para la mesa. Bueno, mientras... Grabo con muy madre la botella. Vamos a abrir el predicador. Después del marqués de Tomás. Ya, llega el risotto a la mesa. Pues que es una buena presentación, un buen emplate. Vale, pero a diario, tomarte una cerveza. Y esperemos que esté bueno, y que os guste a ustedes mucho. Este risotto está hecho con una dosis muy importante de cariño. Y de pececitos. ¡Qué chulo, así decorado! Hácel una foto, Fernando, hombre. Aparte de grabar, dale fotos. También la hago yo. Anda, que con lo que mueves la cámara, no te esperas tú, luego que mareo. ¡Prepáralo! ¿Eh? Está grabando. Claro. Dame la cámara, yo hago todo lo que tú dices.